No hay clandestinamente en Turquía. En Turquía entra el mosquito y sale, saben cuándo entró, cuándo salió. Si salieron y entraron es que por Turquía lo sabía y no querían pararlo. Les interesaba más el conflicto en Siria que se calmara como que para ocupar a los kurdos de los dos lados con el Estado Islámico que dejen a Turquía un poquito calmado, porque Turquía también tiene otro problema, tiene radicales Turquía. Y no quiere que se levanten simpatizantes del Estado Islámico en Turquía contra el gobierno turco. Mientras están ocupados con lo que está pasando en Siria y en Irak, Turquía está afuera del campo de lo que es el gobierno de Turquía. Llegamos ahora al tema de Rusia. Rusia entró por el vacío que dejó Estados Unidos. Cuando un Putin mira al Medio Oriente y ve cómo está desbaratado, desarticulado completamente. Y Estados Unidos no hace nada. Vio la oportunidad de intervenir y sabía por adelantado que no va a haber una reacción. Porque su primera intervención en Crimea no hubo reacción, que vale la pena. Su intervención en Ucrania, que sigue hasta el día de hoy, no hubo reacción tampoco. Y ahora en Siria ni va a haber una reacción. Entonces tenemos acá una administración con el presidente que dice pero no hace. Y allá no dice pero hace. Son completamente lo opuesto. A Putin hay que ver lo que hace y no lo que dice. Y al presidente de nosotros hay que ver lo que hace y no lo que dice. Entonces son dos cosas diferentes y no están coincidiendo los dos en una estrategia. Porque la estrategia de uno es completamente opuesta a lo otro. Y agrégale a todo eso el acuerdo con Irán nuclear. Entonces Rusia ahora se ve tan envalentonado con lo que pasó en el oeste de Rusia con Ucrania y Crimea. Con el acuerdo con Irán y con lo que pasó en Siria. Ahora tienen un frente geopolítico. El día de hoy si Rusia decide hacer un gasoducto desde Rusia puede pasarlo por Azerbaiyán. Puede pasarlo por Georgia, a Irán, a Siria, al Mediterráneo, a su base en Tartus. Entonces ahora tienen una base naval en Tartus. Tienen una base militar en los alrededores de Homs o de Alepo. Además tiene el control de la frente. Y a largo plazo lo más probable es que los rusos empiezan a presionar a los países del Golfo para aumentar el precio del petróleo. Porque los perjudicados de un precio bajo del petróleo no son los países desarrollados. Nosotros como país desarrollado tenemos el beneficio. Los perjudicados son Irán, que no puede vender para ir a ciento y pico. Rusia, que depende mucho del ingreso del petróleo. Además los otros pocos, como Venezuela, estos países que están todos en problemas económicos por el petróleo a cuarenta dólares. Arabia Saudita puede sobrevivir otros veinte años a cuarenta dólares. Entonces Rusia está acercando ahí alrededor. Y ahora hay un frente geopolítico que divide el Golfo con Jordania e Irak de todo el norte de Europa, NATO, OTAN y toda esta zona. Y yo creo que Putin tiene estrategia a largo plazo, lo que no la tiene el presidente actual. El presidente actual americano, el presidente Obama, no sabe cómo terminar estos que le quedan un año y pico de su mandato para entregarle el problema entero al que le sigue, sea quien sea. Gracias. Gracias.